Bueno, estamos acá con Spec, level 22, yo soy level 37 y vamos a matar a Lyra, uno de los personajes bandidos en Western Forest. Voy a matar a los minions con espada y a lo último una sorpresita. Vamos. Vamos a matar a la piña. Viva la caputa. Viva, como la va a comer. La mata tiene el chocono a regular. Bueno, así fue como se mata a Lyra para la misión de los bandidos. Un saludo para Spec, personaje aliado, yo soy Enforcer, espero que les haya gustado.